What's up people! Estamos de regreso con Shovel Knife o el Caballero Pala Y desde la última vez que nos quedamos, entonces, en el primer capítulo, además de pasar el primer nivel, por supuesto Fuimos a la ciudad esta a comprar huevonadas y después a este lugar a hacerse bailar al rey Tuchanzana, que ahora lo puedo decir bien, wow Entonces, ahora tenemos dos opciones, el rey caballero O esta que se llama el espectro caballero El punto es que todos terminan en caballero Ahora vamos a primero al de... el caballero rey Empálalos a todos, mierda Ok Yo sé que él se refería a Pala, pero yo lo he entendido de otra forma Que no es un juego de Drácula, ok ¡Upa! Ay, la música es demasiado genial No puedo destruir esta olla o no? ¿Por qué ese piso allá abajo brilla? ¿Será que me puedo ir por ahí? ¡Ah, no! ¡Me mato! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué le ponen ese brillito? Yo lo que creo que es un pasaje secreto ¡Hijos de puta! Mira, vea, ahí hay otro hueco y no tiene ese brillo el coño El engaño El engaño Ok Eh, unos ratones con ventilador Ok, normal Eh, coño, esto está peleagudo Ya va Ahora sí Ah ¡Epa! Coño, pero que pajo hubo Eh, esto no se mueve, ¿no? Perfect Aquí hay que tocar todo porque siempre hay un camino secreto, una cosa ahí Coño Tiene su truquito Ajá Ajá Hay que estudiar cada nivel antes de... ¡Epa! Ajá Ajá Vamos bien, vamos bien Eh... ¿Qué será eso? Eh... ¿Qué será eso? ¡Ay, cuño en la madre! ¿Qué será esto? No me pomete aquí No me pomete aquí ¡Oh, oh, 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 oh! No sé nada No ¿Para qué está esto entonces? Se la pongo más adelante No sé, otra habilidad Alguna juegona No sé qué sent feminine No sé cuya No sé forma No sé who Casi No. Es caos Há Panda No sé No sé cuántico No sé qué No sé qué No sé qué No sé cómo ¿ّmudges No sé ni cómo ¿Y me No desfriamos esto todavía porque después no puedo subir por esa escalera. Coño, eso no hay forma de esquivarlo. Perros. Ah, y allá está el otro camino ese que vimos por allá. Ah, ok, nos lleva al mismo lugar. Ah, japa jugo. Perfecto, entonces me imagino que si nos vamos por aquí es este camino que nos faltó. Perfecto. Ah, había una cosa secreta ahí. Ay, coño, una madre. Joda. Perfecto. Ay, coño, ¿por qué yo estoy usando la caña de pescar? Ya va. Perfecto, me gusta esa pelotita. No, no se me gustaba. Tiene mucho truquito esta vaina. Muchos caminos secretos que hay que buscar. Ok. Hay uno secreto aquí? Si. Ja 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 ja. Ya soy experto encontrándolos. Bueno aquí hay uno obvio. Opa, opa, opa. Ya va que primero tenía que deshacerme los ratones esos porque después me van a hacer irme hacia atrás. Eso es lo único que no me gusta de este juego. Bueno eso es igual que Castlevania que cuando te golpeaban te echabas un poquito hacia atrás. Entonces eso a veces te tumbaba de las plataformas y era súper frustrante. Ok. Mmmmm. Bien, a ver. Ahí está el brillito ese otra vez ahí en el piso. Eso es una mierda. Ay coño la madre. Ya me estoy forzando. Ya va, hay que hacerlo más rápido. Ok. 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 ¡Justico! ¡Ay! No lo vi, perdón. ¡Coño! Ah, lo bueno es que me da un pollo, entonces me recupero después de que me golpea. Ah, aquí ya está el boss. ¡Ay, qué rápido! ¡Pues quién oza turbar nuestra paz! ¡No tenéis derecho a estar en mi sala del trono, granuja! Tan poco derecho como vos, ni siquiera pertenecéis a la realeza. Grazo error, la hechicera supo ver mi rey y esencia, y ahora todos se postran ante mí. Esencia monárquica, decadencia Snook, preparaos para probar la justicia, la justicia de la pala. ¡Silencio! ¡Hostia! ¡Pero es que te voy a dar! ¡Opa! 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 ¡Upa! 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 ¡La primera! ¡No ha sido tan difícil! Listo, ahí se desbloqueó un nivel Ok, ahora vayamos al siguiente nivel que es la finca de liches El antro del caballero espectro O especter ¡Que tiembla la tierra! Esto es todo de terror Esto es todo de terror Esto es todo de terror Ah, ok ¿Eso qué es? Ah, una rana Ok ¡Ay, una rana eléctrica! ¡Mierda! ¡Muere! Cuña, pero... No, dejan de salir Ok 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 Ah, verga Loquillo Pero en ese rebote No fue por nada ¡Pero en ese rebote! Coño, ahora ya no puedo subir Tengo que agarrarlo rapidito Ya va ¡Mierda! 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 Yo no puedo destruir Esos fantasmas No joda Esqueleto el coño ¡Mierda! 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 No me gustan Son demasiado impredecibles ¿Hacia dónde van a saltar? Ya va, ya va, ya va, ya va Ok Ok Ay no, eso no me gusta No me gusta esto No veo una mierda ¿Será que mató a aquel de allá abajo? Coño verga, no joda Ok Ay gracias, no me gusta esa verga ¿Y esto? Puta bomba Un pollito, gracias Entonces, hay dos escaleras, me imagino que este es el bonus Pues sí Ok Perfect ¡Epa! ¡Oh, oh, oh, oh! Eh, ahí hay dos caminos Eh, ya creo que ya sé Me imagino que este Exactamente Exactamente Ay, no Me maté Coño de la puta madre Y esos fantasmas No se pueden matar Mierda Mierda, mierda Ya no puedo agarrar eso de ahí abajo Al coño de la madre Bueno, no importa Agarre la nota La nota esa Eh, y esto Ah, ok Con el peso se hunde Ok 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 Perfecto Ya le agarré el truquito No me gusta Esta mierda No me gusta No me gusta Eso Ok Ok Malditas ranas Las odio ¡Upa! ¡Cachete! Ahí hay dos caminos ¡Oh, my God! ¡Upa! Esto es nuevo ¡Chiste! En la paz y en la guerra Tengo todas las ofertas No vais a creer Lo que he encontrado En este cofre Un vistazo ¡Ah! Un medallón Te hace invulnerable Por poco tiempo ¡Oh, perfecto! Vamos a comprarla Invulnerable Por poco tiempo Ya, pero todavía no ¡Pero no! ¡Maldita rana! ¡Necesito un pallito! ¡No! Ojalá que sea uno No hay Sí Gracias Gracias Ok Ok Eh, necesito Para agarrar ese cofre Necesito Esto Exactamente Ah, y una nota Perfecto Ah, se mató, qué estúpido Ah, fucking shit Y por la mitad Bueno, yo lo agarré No, joder Me da risa como se mata a él Perfecto Ah, si le pego aparecen esos fantasmas que los odio Esto no se rompe Ah, aquí hay un camino secreto Upa, upa, ya va, esperate, 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 mijo Ok, nada más tengo que quedarme encima de él hasta que se muera Perfecto Checkpoint Y aquellas que están allá arriba, no sé Ah, rana las odio Muere Upa, cachete Uy, lo hice de una No lo puedo creer Ok, perfecto Ok Uy, lo pasé, no lo puedo creer Siempre vienen los pollitos cuando uno los necesita, que bueno Eja, ya tenemos el jefe Este no es lugar para Beboth mortal, se os convocará cuando llegue vuestra hora Que os llegará, como le llegó a vuestro amorcito, el caballero escudo Uy, no creeré las patroañas de un fantasma, vuestra mera existencia no es más que un engaño Jejeje, la tis hechicera está llena de sorpresas, me otorgó una nueva vida Para que os prive de la vuestra Que dramáticos Upa, cachete Upa, ya va Coño, pero ando mal Coño, estoy mal Estoy mal Coño, estoy mal Opa Le falta un golpecito Le falta un golpecito Y un golpecito a mi también Oh, fucking shit Le faltaba un solo puntico de vida, no Oh, fucking shit Oh, fucking shit Tengo que más o menos anticipar por dónde va a estar él Tengo que más o menos anticipar por dónde va a estar él Tengo que más o menos anticipar por dónde va a estar él Tengo que más o menos aplicábamos Yo no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!